Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas, los que nos acompañan a través de las redes sociales y los que están en el día de hoy aquí en este momento. Las suscritas diputadas integrantes de la decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, amos del Estado de Quintana Roo, tenemos a bien someter a la consideración de este honorable Pleno Legislativo para su urgente y obvia resolución, el presente acuerdo mediante el cual la decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo le exige a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, una disculpa pública por las expresiones peyorativas que comparan el parto múltiple de mujeres con la proliferación de fauna callejera para su consideración y trámite legislativo, basado en las siguientes consideraciones. En la mañana del día de hoy, 22 de octubre de 2018, en una rueda de prensa oficial, la Presidenta del Municipio de Benito Juárez, María Elena Hermelinda Lizama Espinosa, se dirigió a su audiencia para hablar de la problemática social de animales en situación de calle y tenencia responsable de mascotas y animales domésticos. Para tal efecto, realizó un comentario peyorativo que compara la proliferación de fauna callejera con los partos múltiples de mujeres, que en sentido literal se inserta a continuación. Una perra no tiene un hijito o dos o tres, como mi amigo que tuvo tres de un jalón. Esta aseveración pública por parte de una funcionaria pública, que además resulta ser quien tiene a su cargo la conducción de las políticas públicas en el municipio, se conduzca con un lenguaje discriminatorio de las mujeres y de la infancia, atentando contra los principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo primero, párrafo último, así como el párrafo segundo del artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, constituyendo la declaración de referencia, violencia moral en contra de las mujeres que tienen partos múltiples, de conformidad con lo establecido en el artículo quinto, fracción cuarta, que se reputa como tal todo acto o omisión encaminados a la vejación, escarnio y mofa de la víctima que se sienta afectada en su calidad humana y en su moral, como persona, cuya finalidad esencial sea exponerla al desprecio de los demás y le impide el buen desarrollo a la integración social. Por lo anteriormente expuesto, tenemos a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía popular los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la Honorable Decimoquinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo le exige a la Presidenta Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, una disculpa pública por las expresiones peyorativas que comparan al parto múltiple de mujeres con la proliferación de fauna callejera. Segundo, remítase el presente acuerdo a la Presidenta Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, para su conocimiento y cumplimiento. Tercero, para el cumplimiento del presente acuerdo, este deberá realizarse por los mismos medios por los cuales se realizó la declaración de origen en la ciudad de Chetumal, capital del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a los 22 días del mes de octubre del año 2018. Es cuanto, Diputado Presidente.